Tu sueño te despierta y no termina, que no apaga, que ilumina Que en tus ojos tiene el cielo y en un beso amaneció 50 años, 5 décadas, no se juntan todos los días, eh, 51 amigos, 51 años Que lleguen a los 50 tan joven, en mitad del novio Al menos hizo 50, bueno, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, mira acá Tampoco no tenías vaso, ¿no? Salud para todos Tampoco no tenías, es un poco de agua ¿No se ve, Orlando? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Bueno, ahí está, vamos a cantar el feliz cumpleaños entonces Espero que nos tenga que estar anedando 50 deseos Porque me parece que vamos a terminar mañana Pero bueno, vamos a cantar el feliz cumpleaños entonces todos juntos ¡Feliz! 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 Noche, no es noche cuando el día nos descubre vida mía En un vuelo sin regreso en las alas del amor Este amor tan real como el sol Que me llena el pensamiento y en un mismo sentimiento Es el sueño del amor ¡Feliz! 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 Tanto corazón en agonía sin tenerte presentía Que algún día llegaría De mi vida la razón Vida que a mi vida cambiaría Despejado un nuevo día Donde alguna vez llovía Ya no hay penas ni dolor El más de otra flor y de otra espina Deshojada en otra esquina De una calle sin salida Y del mismo corazón Este amor tan real como el sol Que me llena el pensamiento Y en tu mismo sentimiento Es el sueño del amor Cuando el desafío es la imagen Del Valle Producciones Filmación y proyección en pantalla gigante De eventos sociales Casamientos Cumpleaños de 15 Bautismos Edición digital de fotos y videos Filmación y producción de campañas publicitarias Alquiler de pantalla gigante Para cursos y conferencias Del Valle Producciones Audiovisuales Llámenos al 03877 422 033 O al 154 57 672 Manzana 86B Casa 5 Barrio Belgrano